Chavo Mesero, programa presentado por Municipalidad de Esquina. Ya está Luis Ojeda, como lo anunciamos, Secretario General y Coordinador, acá con nosotros en esta propuesta. Estamos a través de la 94.1 y estamos también a través de este programa exclusivo. Chavo Mesero, como todos los domingos, de 11 a 12 en el horario del mate, tal vez de la picada para alguno, o lo que se acostumbraba antes, el aperitivo. Esas cosas lindas de familia. Y también estamos vía Facebook, Jaime Andrés Ledesma, allí para estar compartiendo con nosotros. Luis, buenos días, gracias por aceptar la invitación a acceder en el estudio aquí, a acompañarnos a nosotros. Hola, hola Caime, muy buen día. Un gusto estar acá compartiendo con vos, acá en la radio. Gracias a vos por invitarnos, por permitirnos estar acá en contacto con tu audiencia a través de la radio. Realmente pasando un buen domingo y, bueno, escuchando buena música, así que mejor imposible. Así es. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, con esta charla, te quería felicitar y agradecer personalmente también por este apoyo al Chavo Mesero de la Cultura, porque en Buche mucho tiempo también es importante encontrar que el Ejecutivo apoye la cultura, apoye al Chavo Mesero de nuestra localidad, y encontramos también en esta gestión este apoyo, así que queremos agradecer también por esto, por apoyar a lo nuestro. Bueno, bueno, muchas gracias. En el nombre del Intendente Municipal, en el nombre de Hugo, agradezco mucho tu palabra, puesto que esto es una, siempre lo que hacemos es una decisión permanente de Hugo, de que estemos apoyando todo lo nuestro. Estamos colaborando desde el principio, en todo lo que podemos, con aquellas personas como vos, que difunden nuestra música, que difunden nuestra historia, nuestra cultura, puesto que eso es importantísimo para que podamos siempre estar recordando de dónde venimos y podamos tener un camino y un norte para saber hacia dónde vamos. Fíjate vos que el municipio, aparte de estar permanentemente apoyando y colaborando con todo lo que son los talleres y demás, a través del Centro Cultural, también estamos colaborando y pagando un profesor de guaraní, para que todas aquellas personas que quieran aprender, que quieran conocer más sobre el idioma guaraní puedan hacerlo. Esto estaba pensado para que se haga a través de cursos, de clases presenciales, pero bueno, esta época de pandemia está haciendo que sea un poco difícil esto y por lo tanto el profesor está dando las clases a través de Zoom y bueno, gracias a Dios, las personas que están haciendo el curso están muy contentas y realmente de todas las formas que podamos encontrar para difundir, para difundir lo nuestro, para difundir nuestra cultura, para difundir nuestra historia y como en tu caso concreto difundir nuestra música, realmente nosotros valoramos y en la medida de las posibilidades que sea posible, el municipio está colaborando. ¿Nos da el nombre del profesor Luis? El profesor es, tiene una academia de Goya, Juan, ahí ya te paso el nombre completo. Y si no, podés también, para después cambiar un poquito el tema, ¿las clases se dan en el municipio? No, por ahora se están dando vía Zoom. Vía Zoom, vía Zoom. Las clases son a partir de los sábados, a partir de las 3 de la tarde, tiene una duración de 2 horas, aproximadamente, un poco más o un poco menos y las personas que no pueden entrar en el Zoom del día sábado, se repite la clase el día lunes. Y a su vez, las personas que por ahí tienen alguna dificultad y para estar presentes en cualquiera de los Zoom, se contactan con el profesor y se busca la forma, o sea, él busca la forma de estar brindándole todo el apoyo para que no se atrasen demasiado. Así es. Ahora sí vamos a comenzar a meternos el tema. Todos saben ya que en Corrientes, el 29 de este mes, que falta pocos días, vienen las elecciones a gobernador. Gustavo Valdés, actual gobernador, va buscando su reelección. Y bueno, ustedes también tienen su candidato. Ayer también tuvieron visitas, vinieron autoridades también del partido. Contanos un poquito cómo fue esto en el día de ayer. Bueno, nosotros tuvimos la presencia de nuestros candidatos. Los candidatos ya estuvieron llegando el día viernes. Viernes a la noche ya llegó Germán Brayard, que es el primer candidato a diputado provincial por nuestra lista. También llegaron personas que trabajan con él. Y el sábado muy temprano recibimos al resto de los candidatos. Tuvimos varias actividades durante todo el día. Algunas oficiales y otras meramente proselitísticas, que fueron el acto que realizamos a la noche en el Fulso Santa Rita, donde fue la presentación oficial de los candidatos y demás. Pero ellos estuvieron acompañándonos en todas las actividades que estuvimos realizando. Durante la mañana, ellos le acompañaron a Hugo a recorrer, o sea, recorreron las obras de la costanera, toda la ampliación de la costanera. Llegó Armando Maradona, así que estuvimos ahí con ellos, visitando todo lo que es esa obra tan importante para todos los esquinenses. Después de eso, estuvieron participando de la entrega de maquinarias que hizo el Ministerio de Agricultura y de Industria de la Nación, maquinarias que llegaron para la Municipalidad de Quina para favorecer todo el trabajo que hacemos con nuestros pequeños agricultores y también para mejorar con una máquina vial, mejorar los trabajos que realizamos también en toda nuestra localidad. Y también llegaron dos vehículos que también son para el municipio y para ser utilizados en favor de nuestra gente, en favor de nuestro pueblo. Esto se hizo frente al Palacio Municipal. Desde ahí pasamos al recorrer la feria, la feria que estaba realizándose o que se realizó en la Plaza 25 de Mayo. Donde también los feriantes, o sea, el municipio de Quina recibió también un importante apoyo para poder utilizarlo en apoyo y en logística para los feriantes de nuestra localidad. Se recibieron gasegos, se recibieron mesas, sillas, manteles, freezers. Es decir, una cantidad de elementos, indumentar y demás, para mejorar la calidad del servicio que ellos brindan y para que ellos también estén un poco mejor y que podamos, junto con ellos, implementar lo que tanto queríamos nosotros desde un principio. O sea, desde un principio que nosotros estamos trabajando muchísimo con nuestros feriantes, cuando nosotros recién asumimos, esta feria estaba en el mercado municipal. Sí, sí, sí. Estaban encerrados en un lugar donde no tenían mucha promoción y donde las condiciones no son las mejores, puesto que en el mercado municipal, vos sabes, Jaime, que necesita urgente que hagamos una remodelación y que hagamos arreglos importantes para poder recuperarlo y para poder ponerlo nuevamente al servicio de nuestro pueblo. Nosotros presentamos en un proyecto, puesto que la obra significa mucho, una elevación de mucha plata, presentamos un proyecto al gobierno nacional y bueno, gracias a Dios, ahora después que cambió el gobierno nacional, este gobierno que entró, que es el gobierno de Alberto y de Cristina, escuchó nuestros reclamos y nuestros planteos y está muy encaminado la autorización del proyecto que presentamos para remodelar el mercado, así como también nos aprobaron el tema para arreglar todo y restaurar el palacio municipal. Es decir, muchas obras que son necesarias para esquinas y que a veces no se pueden afrontar con los recursos propios de los esquinenses, el gobierno nacional está escuchando y está dando el ok para que se puedan realizar y que ellos puedan apoyarlo económicamente para poder mejorar. Te decía, los feriantes estaban ahí, trabajando en el mercado municipal, a veces en condiciones no óptimas, así que lo que nosotros le propusimos, Hugo le propuso, yo lo acompañé cuando nos reunimos con ellos, ni bien asumimos, pues que trasladarlo a un espacio donde sea más visible, y bueno, pensamos en la plaza, pensamos en la costanera y pensábamos siempre de que ellos tenían que ir rotando la presencia de ellos en los distintos barrios, ya sea en el Bicentenario, en el Valle Horizonte, en el Cien Viviendas, en el 90, en el 128, que podamos hacer la rotación para que ellos puedan exponer y puedan aumentar su clientela. Por ahí se nos resultaba difícil esto, puesto que no contaban ellos con los elementos que sean de fácil traslado para que poder montar esta feria en los distintos barrios. Luis, disculpad que te interrumpa, disculpad que te interrumpa, ¿los feriantes en qué condiciones se encontraban, estaban desocupados, o es un emprendimiento que ellos alternan, digamos, cómo es la situación de ellos, digamos? No, no, ellos estaban, cuando nosotros ingresamos, los feriantes, por sus recursos, por su trabajo, ellos estaban activos, solamente que no tenían un espacio óptimo, y en ese momento tan difícil, nosotros lo que hicimos fue apoyarlo con el traslado desde su lugar hasta la feria, casi en forma permanente, una vez por semana. Yo me encargaba personalmente, después personas que trabajaban conmigo también me suplían en este trabajo, cuando recién arrancamos. Bueno, después vino el tema de la pandemia y ahí se nos complicó un poco, pero el municipio está permanentemente trabajando y colaborando con ellos para que podamos tener, que ellos puedan tener las mejores condiciones. Ahora, con la llegada de estos materiales, de estos gaseos, y de todo el material que te mencioné recién, vamos a poder concretar, porque nosotros vamos a brindarle toda la logística para que, por ejemplo, ellos quieren estar en el Bicentenario, nosotros les trasladamos, nosotros les vamos a trasladar el municipio, va a trasladar todos sus gaseos, todas las mesas, la silla, el freezer, todos los elementos, para que ellos puedan instalarse en el Bicentenario un día y ofrecer sus productos y ofrecer también a ese barrio lo que ellos producen, lo que ellos realizan, lo que ellos fabrican. Lo mismo lo van a poder hacer en los otros barrios, porque ahora ellos tienen los elementos, o sea, el Gobierno Nacional nos envió los elementos para que ellos puedan mejorar su trabajo y su atención al público, a la comunidad de esquina. Así que esto va a mejorar y mucho, o sea, eso fue lo que estuvimos haciendo, visitando la feria que estuvo el día sábado, ayer, en la Plaza 25 de Mayo. También estuvieron nuestros artesanos. Los artesanos todavía no recibieron este apoyo, porque esto lo que llegó es para el mercado en Tubayo, que es para toda la cuestión de alimentos y demás. Con posterioridad, seguramente va a estar llegando el apoyo y la ayuda para los artesanos. Ya llegaron préstamos del Gobierno Nacional para los artesanos, para los que se dedican a esta actividad, pero lo que nosotros pretendemos también es sumar a la feria de alimentos y de productos así perecederos, sumar también la posibilidad de que los artesanos también puedan acompañarlos. Entonces estamos en búsqueda de un proyecto que también haga llegar estos bienes que recibió el municipio ahora para atender a los feriantes del mercado para atender también a nuestros artesanos. Ayer también estuvieron los artesanos en la Plaza 25 de Mayo y es una forma de ir fomentando a la gente, a nuestra gente que produce, que trabaja, para que pueda ofrecer y tenga un ámbito donde pueda ofrecer lo que ellos producen a la comunidad de esquina. ¿Esto se va a hacer todos los fines de semana y el lugar va a ser fijo en la plaza o se van a ir rotando los lugares? Yo lo que yo te decía recién, la idea es de que se vayan rotando los lugares, que se pueda ir trabajando en los distintos barrios, o sea, eso lo vamos a ir coordinando con la dirección de la producción, lo va a ir coordinando con la comisión de los feriantes para que, bueno, nosotros por ahí a lo mejor creemos que los fines de semana, creemos nosotros, o sea, eso lo tenemos que conversar con ellos, que a lo mejor por ahí los fines de semana el mejor lugar para que estén los feriantes puede ser y a lo mejor debería ser la Costanera, que es un lugar donde hay mucha actividad y ahora que estamos recuperando de a poco la normalidad en nuestra vida, puede ser un buen lugar la Costanera para que ellos estén los fines de semana. Y de lunes a viernes que vayan intercambiando los lugares en los distintos sectores que podemos ir definiendo, con un programa, con un programa que ya esté preestablecido, que la comunidad sepa, por ejemplo, dentro de una semana, el día lunes, la feria de esquina va a estar en el barrio 128, el día martes va a estar en el barrio Bicentenario, el día miércoles va a estar en el barrio... Es decir, que ya esté preestablecido y que la comunidad sepa el día que va a estar la feria en su barrio para que, digamos, que no nos tome a nadie por sorpresa y... Y aparte, para la distancia que le va a quedar cerca, que va a ser más cómodo, digamos... Exactamente, porque realmente los feriantes lo que traen son productos preparados por ellos, elaborados por ellos, productos además frescos de su huerta, de su chacra, que los ofrecen ahí a la comunidad de Quina. Así que también, bueno, tenemos que fijarnos que... Que también promover, más que fijarnos que la comunidad también colabore con estas personas que son personas de esquina, que están trabajando y que están buscando su recurso económico a través de una actividad genuina que hace bien a todos los esquinenses. Así es. ¿Tenés un promedio de personas de cuántos son los feriantes, más o menos, aproximadamente? Bueno, son bastantes las personas que están en la comisión y que van rotando, son bastantes. El número exacto no tengo, pero desde que arrancamos con este trabajo, desde que nosotros llegamos al gobierno, se fueron sumando cada vez más. A lo mejor por ahí se diezmó un poco el trabajo de ellos, todo este proceso de pandemia, porque la pandemia en su primer momento nos quitó la posibilidad de que ellos realicen su actividad y que ellos estén en los espacios públicos, puesto que esto estaba todo restringido. Ahora que estamos volviendo, es como que las personas se están volviendo a conectar y están volviendo con su actividad a la feria. Es muy importante la feria, es muy importante porque, por lo que vos decías, llegan los productos a los vecinos y también es una actividad económica que les favorece mucho a las familias que están trabajando. Así es. Ya tenemos mensajes vía Facebook. Bendecido Domingo Jaime. Jaime, me gusta el proyecto. Adelante, dice Adelina Méndez. Después tenemos saludos de Curuzú, Cuatiá, sucursal del cielo. Un abrazo al compañero Luis, a vos, querido Jaime, nos dice Sergio Ramírez. Ah, qué grande, Sergio. Está atento, ¿eh? Gracias, Sergio. Un abrazo inmenso también para vos, para tu familia y para todos los compañeros de Curuzú. Bien, y volviendo al tema de las maquinarias que llegaron también, esto lo hacen conjuntamente con Nación, ¿no? Sí, este es un proyecto de Nación. Todo lo que llegó con respecto a maquinarias y demás es todo un proyecto de Nación que se presentó a Nación y que, bueno, que se aprobó y está, digamos, concretado. Ya están las maquinarias y los vehículos ya están acá en esquina. No se pudieron exhibir ayer los dos vehículos porque le faltaba el ploteo y nos exigen, para que estén expuestos, nos exige el Gobierno Nacional, o sea, el Ministerio que nos otorgó, de que deben ser ploteados y para que puedan estar a la vista de la comunidad, para que se sepa de dónde vinieron los recursos y todo lo demás. Así que, por eso no pudieron estar los dos vehículos, estuvieron sí las máquinas, pero, bueno, ya están acá en esquina, así que en el transcurso de esta semana van a estar presentados, van a ser presentados por el Intendente Municipal para que toda la comunidad vea lo que el municipio está recibiendo por parte de la Nación. Esto es importante decirlo porque es lo que hace y lo que mejora cuando tenemos un Gobierno Nacional que nos escucha, cuando tenemos un Gobierno Nacional que atiende los planteos que le hacemos, porque no le presentamos proyectos donde le pedimos que nos regalen cosas que no van a ser bien utilizadas. Le presentamos proyectos que son de cosas necesarias, de elementos necesarios, por ejemplo, cuando se les presentó el proyecto de la Costanera, ellos evaluaron, nos hicieron una cantidad de devoluciones, porque así ocurre, vos presentás un proyecto y te van haciendo devoluciones, y vos tenés que volver a corregir, y te vuelven a devolver, o sea, es todo un proceso que con mucha perseverancia el proyecto va caminando y, por supuesto, la buena voluntad de las personas del Gobierno Nacional que te dan el ok, que te dicen, sí, podemos costar los recursos para esto, así que te abren, digamos, el proceso burocrático para que podamos acceder a estos proyectos. Realmente muy importante, valoramos muchísimo este aporte del Gobierno Nacional, y justamente es lo que nosotros estamos diciendo y hablando. Cuando estamos trabajando tan intensamente como estamos trabajando por lo que vos mencionabas hoy, que en 2019 vamos a tener un recambio, la comunidad de Esquina y de Corrientes va a tener la posibilidad de elegir un nuevo gobernador, nosotros estamos trabajando con toda nuestra fuerza y con todo lo que tenemos a nuestro alcance de recursos humanos y de las fuerzas que tenemos en busca de un cambio de nuestras autoridades provinciales, puesto que lo que nosotros queremos es un Gobierno provincial que nos escuche, que nos atienda, que sea más respetuoso de los esquinenses, que cuando el gobernador venga a Esquina comunique, que informe. No queremos un gobernador que venga en campaña electoral, ya faltan tantos siete días para hacer su gestión o su candidatura, digamos, evaluada en las urnas, resulta ser que viene a inaugurar cosas, esas cosas las tiene que inaugurar en los momentos oportunos, no manejarse como un capanga sin respeto por la comunidad, no manejarse, por ejemplo, cuando la otra vez estábamos todavía en veda electoral y nos llenaron sin pedirnos permiso, sin una comunicación, sin una nota dirigida al intendente, que el intendente fue electo por el pueblo. Acá no tenemos un intendente de facto, no tenemos un intendente puesto por el dedo de algún mandamás. Acá tenemos un intendente que fue electo por el pueblo, electo por todos los esquinenses y que se merece el respeto de todos, el respeto acá de los conciudadanos y el respeto de las demás autoridades. Tienen que dar el ejemplo, el gobernador tiene que dar el ejemplo y también las autoridades nacionales, así como actúan con nosotros, las autoridades nacionales vienen, nos visitan, se programan, se pactan las actividades. Así debe hacer también el gobierno provincial, porque nosotros estamos dentro de corriente y somos correntinos y nos merecemos el mayor de los respetos. Y la otra vez nos llenaron, nos invadieron, nos habrían colocado mil carteles de propaganda política del señor gobernador cuando todavía estábamos en veda. Y eso tienen que respetar, tienen que pedir permiso, tienen que comunicar. Podemos colocar carteles, nos comprometemos que una vez que termine la elección vamos a retirar los carteles. Así se trabaja y así se busca una comunidad organizada. Nadie está en contra de que se hagan las actividades proselitísticas, nadie está en contra. Pero tenemos una situación especial, tenemos leyes, ordenanzas que marcan cómo se deben hacer las campañas electorales y cómo deben manejarse los candidatos. En busca de esa mejor convivencia es que tenemos que trabajar. Y bueno, nosotros trabajando con toda, como te decía recién, con toda nuestra fuerza buscando personas que conocemos, que conocemos que son personas de bien, que actúan respetando a todos los correntinos y buscando lo mejor para los correntinos, es que estamos trabajando por Fabián Río y por Martín Barrio Nuevo para que si la comunidad así lo decide, el día domingo, el próximo domingo 29, reciban el voto de confianza, que se animen los correntinos, que nos animemos los sequinenses a votar por personas que nos van a dar la mano y que nos van a tener la mano, que nos van a buscar la forma de mejorar nuestra calidad de vida y no de tirarnos dávida o de tirarnos algunas cuestiones temporales como un bono para los docentes o para los empleados de salud o para los trabajadores de la seguridad, como diciéndoles, bueno, llegan las elecciones, tienen este bono al negro, este es un gobierno que piensen ustedes. No, pensar en los correntinos es pensar y trabajar para que los correntinos tengamos una provincia mejor, que nuestros hijos tengan un mejor lugar donde vivir, que nuestros nietos tengan asegurado un porvenir y que no se tengan que ir de corriente, que somos muchos los correntinos, pero somos muchos los que estamos afuera también, los que están afuera y sería muy importante que la provincia tenga un proyecto para que esos correntinos que están afuera puedan ir volviendo a su tierra. Así es, bueno, Fabián Río también ya fue intendente en Corrientes, ya tiene su trayectoria política ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, Fabián Río trabajó, fue intendente electo por los correntinos de Capital, realizó una de las mejores intendencias, las mejores gestiones, junto con Camau, que también fue intendente de Corrientes, y bueno, ahora están todos ellos juntos trabajando por una provincia mejor. Después de tantos años, 20, 22, 24, 25 años que venimos siendo gobernados por el mismo grupo político, por las mismas personas, creo que los correntinos no nos merecemos estar en el ranking de ser una de las peores provincias, de las provincias más pobres, de estar rompiendo los récords de las cosas que nos faltan, cuando realmente somos una provincia que nos merecemos estar mejor. Así que yo no creo que el problema seamos los correntinos, el problema está en otro lugar, el problema es muy probable que esté en los correntinos que nos dirigen. Así que nos parece que no es una mala idea dar un voto de confianza para este nuevo proyecto que llevan adelante Fabián Río con Martín Barrio Nuevo, le demos la posibilidad por cuatro años, si no nos gustan y las cosas no las hacen bien, tenemos la posibilidad dentro de cuatro años de volver a cambiarlo. Lo mismo pasó, lo mismo pasó y lo puedo decir, muchas personas en su momento confiaron con el proyecto político del radicalismo y del PRO a través de Cambiemos y votaron por ese proyecto, se dieron cuenta que no era lo mejor y a los cuatro años lo cambiaron. Acá nosotros lo que le planteamos es esa misma alternancia, que nos den la posibilidad de elegir a las personas que estamos proponiendo y bueno, si esas personas que, y es el espacio político que nosotros representamos, que es el peronismo de corriente, con todo un espectro, un gran frente político que nos está acompañando, si no hacemos las cosas bien dentro de cuatro años, la ciudadanía tiene la posibilidad de volver a cambiar las personas que eligió. Así es, Martín Barrioneo es un contador también para conocerlo más, digamos, y él está en contacto permanente con ustedes, ¿no? Sí, Martín está trabajando hace mucho con los otros, es una persona que se preocupa muchísimo por el interior de la provincia, permanentemente nos está visitando, no nos olvidemos que él está en el Senado Provincial, o sea, que está trabajando muy bien y muy comprometido con nuestra provincia y con nuestros problemas, permanentemente está al lado nuestro asesorando y brindando todos sus conocimientos para que nosotros también podamos aprovechar de las personas de bien que tienen buenas intenciones hacia con nosotros, hacia el pueblo de Quina. Está Pitín Aragón, que es un hijo de esquina prácticamente, así que... Tiene sus familiares acá. Tiene sus familiares acá, su madre de esquina, personas conocidas, personas que nosotros cuando charlamos con ellos y les planteamos la problemática de esquina, realmente se sienten muy tocados y a veces hasta dicen cómo puede ser que el gobierno provincial no lo escuche, que no se siente a buscar y a proyectar en forma conjunta, dejando de lado la bandería política, una mejor esquina para todos. Ayer en el acto cuando inaugurábamos el pavimento de la calle Velasco y también inaugurábamos la iluminación, la sobrina nieta del general Velasco comentaba que sus familiares, sus padres, le decían que una de las ideas de los proyectos, de los sueños que tenía el general Velasco era de que esquina se convierta en la niña bolita de la provincia de Corrientes. Está en nosotros lograr ese sueño del general Velasco que tantas cosas nos dio y que tantas cosas nos brindó a los esquinenses que dejó obras allá desde el año 50 que perduran a la fecha. El mercado municipal, que estábamos hablando recién, el Matadero, el Correo, mirá, las escuelas, la escuela de Malvinas, la escuela de la tercera, la escuela de 620, acá del pueblo. O sea, hay una innumerable obra que se hicieron acá en nuestra comunidad que marcan el legado de una persona que quería para esquina lo mejor y nosotros tenemos la obligación de que esos sueños de esas personas que tanto trabajaron por nuestro pueblo y por nuestra provincia se puedan materializar lo que todavía no se hizo y mantener lo que se hizo. Así que decía Martín Barrio Nuevo que contemos con el aporte y la colaboración y la buena disposición de él desde su lugar de vicegobernador si la ciudadanía de Corrientes le da esa posibilidad de que va a estar muy cerca al nuestro para que realmente esquina, que de por sí ya es una ciudad de la más importante en la provincia de Corrientes, pueda tener este empuje, este salto hacia el futuro que nos merecemos. Así es, si me permitís leer un poquito los mensajes, dice Jaime, muy lindo del programa, felicitaciones al señor Luis Ojeda y también al intendente municipal por la gestión, muy bueno, sigan así, dice María, saludo para el señor Luis Ojeda, nos dice Jorge, y también vía Facebook, muchos éxitos, bendiciones, nos dice María Fernández, así que ahí están dejando también su energía, su buena onda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los oyentes que están participando, gracias por estar compartiendo con nosotros y bueno, yo desde mi punto, desde mi parte le pido disculpas porque por ahí a lo mejor estamos interrumpiendo los chamamés que tanto nos gustan escuchar los días domingos, pero también agradecemos la posibilidad de que nos da Jaime acá de estar en contacto con ustedes y poder intercambiar ideas a través de estos nuevos métodos de comunicación que tenemos. Así es. No sé cómo está tu tiempo para alternar un poquito con música, recién nos estaban llamando Antonio Aguilera, esperemos que pueda comunicarse, así que le saludamos también a los que son parte para comunicarse con nosotros. ¿Qué te parece? Yo sé que te gustan los imagueres, así que... Sí, con mucho gusto. Así que alternamos con música y venimos. Seguimos con Luis Ojeda, secretario general y coordinador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canto del gallo fue tu compañero, reflejo en tu vino, la luz del lucero. Sobre el instrumento te quejabas, cual una herida que te dolía, y en el pavilo de los bailongos, también tu vida se consumía. Ancha, fue la senda que dejaste, por donde muchos otros vendrían. ¡Suscríbete al canal! Desde lo anónimo fuiste artista, para las almas que te quería. Viejo cordionista, medio te dormías, por dar en floreos lo que más querías. El canto del gallo fue tu compañero, reflejo en tu vino, la luz del lucero. Juami pueblito de Pellegrini, sueño olvidado de Juan Ramón, tal cual tu alza te me has quedado, de puro pobre y esperanzado, entre juncales y entre embalsados, enamorado de una ilusión. Azul el viento de tu laguna, y azul tu cielo lleno de sol, azul el rumbo de tus picadas, y azul mi sueño mariscador. Azul terminan todas tus calles, igual que el manto de la Itatí, y azul el alma de tus cesteros, que va en las alas del suirirí. Neikeña Eusebia Falcón, poneme sobre la frente la bendición, que me estoy yendo de mi pueblito, y siento adentro una obligación. Neikeche ama de Dios, mírame, no quiero irme pero me voy, busco trabajo, mejor salario, mal necesario, mándeme voy. que azul hechizo, que azul abrazo te cuida el paso fijado azul, que ni la ruta ni los tractores supieron darte tiempos mejores, y desatarte de tus amores mariscadores, mi pueblo azul. Azul el humo de tu pobreza, sobre el fogón del atardecer, y azul la noche de la injusticia, que no respeta ni al yacaré. Azul la tumba del angelito, rojo el pañuelo de su taita, y azul el barro de la arrocera, que chupa caña hasta el sapucay. Neikeña Eusebia Falcón, poneme sobre la frente la bendición, que me estoy yendo de mi pueblito, y siento adentro una obligación, Neikeche ama de Dios, mírame, no quiero irme, pero me voy, busco trabajo, mejor salario, mal necesario, mándeme voy. Neikeña Eusebia Falcón, poneme sobre la frente la bendición, juventud de mi tierra que llevas, el caudal y la frescura del Paraná insondable, que me cierra tu cuna y apacigua tus ímpetus, bajo el signo de un avanzar sin pausa, fecundo musical y vigoroso, de una inconmensurable lozanía. Juventud que arropaste tu historia y tu destino con la verde magnificencia de la selva, con el docel rosado del lapacho, con la tierra caliente de sol y de bravura, con el misterio insólito de la cruz protectora, con la prestancia adusta de tus fundadores y el magnético pulso de humildes misioneros, con un clima de fe rotunda que te dio estirpe y rumbo y te infundió la herencia de un destino sin sombra. Juventud que calientas tu nervuda arrogancia con el mismo torrente de sol indomeñable que templó el nervio macho de tantos correntinos que embistieron los vientos de todos los caminos y se jugaron a todo o nada en los entreveros de ponchos y cuchillos y son legión de los varones fuertes, matriz de la corriente es invencible, nuestros tatarabuelos, nuestros númenes, prototipos eternos de aquel taragüicero, prócer de mil leyendas, ráfaga incandescente de crines y relinchos, aventureros de la patriada y el romance, mezcla de quebrachales y ternuras de ensueño, caballeros extraños del dolor y las lágrimas, de la sangre, las leguas, la soledad y el riesgo, y sobre todo, atenta juventud, son consanguíneos nuestros en la fe y en el genio, en el misterio de la misma tierra, y en la noble altivez que encarna la guapesa. Todo esto es tu consigna y tu mandato, es el imperativo que impulsa tu ilusión, la historia del 2000 está bulliendo en tus libros y el sudor de tu frente, porque ser juventud es crecer hacia el cielo, dura y fuerte, es la verdad del porvenir inmenso, de la corriente es de nuevo rostro y nuevo temple, fusión de la de ayer y con la de siempre, y escucha juventud, hoy toda la correntinidad te canta con su lengua y perfila en su garra tu destreza y tu estampa, toda tu sangre criolla de Taragüí y de España, todo tu estilo, canto, sapucay y plegaria, todo con boca hacia tu resiedumbre, arguirse en juventud, verdad sin réplica, ser lo que debe ser, o no ser nada. Juventud correntina, tu virgen y tu tierra, tu chamamé y tu audacia creen en ti, porque te vencimiento del mundo nuevo, florecido en aurora, bajo el signo de Dios y de la tierra amada, te está esperando en todos los caminos la civilización del amor, tuya será su magia, en tu conciencia limpia florecerá el cariño que besa con fecundo destello de esperanza, que alimenta ilusión de nidos tibios, en un cielo de cantos y de niños, apodérate de tu guardia en la noche y el frío, goza desplegándote en el espacio, en la pasión de ser el paradigma del riesgo, de la lucha, de la trenzada ríspida, sé dinámica hueste del trabajo gozoso, limpia las alegrías de la vida, de los sucios camastros del vicio enloquecido, vive en nervioso alerta, por tu tierra de cruz y estirpe de poetas, que nadie tenga tuce en la osadía de pretender falsear nuestros amores, que son la envergadura que anida en nuestros huesos, nuestra heroica riqueza, transhumante, intangible, nervio de nuestra esencia, vocación y destino, no olvides que corrientes, es terror de cobardes, cuando jugó su cuero, lo entregó sin gemir, la historia la consagra, la antípoda del miedo, Dios la fraguó a la indómita, con su cruz, hasta el fin. Bien, ahí estamos entonces, a través de esta hermosa propuesta, que vamos dejando, ahí también saludamos al colega Ángel Piziochi, también un gran valor, le estamos dando el saludo, y ya vamos a seguir con Luis Ojeda, en la parte final, también estamos esperando al secretario de Deporte, también que tiene un evento, es un evento por el Día del Niño, que se van haciendo, así que vamos a estar esperando entonces, este tramo para acompañarles, y escuchamos a los de Maguaré, Mi Pueblito Azul, Juventud de mi Tierra, Viejo Acordionista, bueno, tantas cosas, y estaba recordando, fuera de lo musical también, Luis estaba recordando, cuando, con la comisión de, el Club San Martín, lo han traído a los de Maguaré, yo estoy pensando, no sé si fue ese mismo, ese mismo año, vinieron los Maguaré al comedor de mi viejo, no sé en qué año, yo lo vi, yo era chico todavía, pero, este, son cosas lindas, hablar de nuestros músicos, vamos a un poquito más de música, y ya vamos a estar hablando, en la parte final también, vamos a escuchar a, Don Abelardo de Imota, y ya vamos a escuchar, y ya vamos a escuchar, Te tocó una tarragona, ¡Oh, gentecito, vale! ¡Oh, gentecito! 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 porque no quiere lucir su puesto en estancia sin tierra domada con la paisanada demuestra el valor la vaina que quiera le hará muy feliz en un rancho florido de su tarahui 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 ¡Gracias! 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 De aquella época vivía, nosotros, a mí personalmente me tocó vivir una época en esquina donde los jóvenes que teníamos ganas de emprender cosas y de hacer cosas, contábamos con oídos de personas mayores que nos escuchaban y que si veían que era factible nos apoyaban y nos incentivaban y además nos ayudaban a que podamos concretar. Yo participé con un grupo de personas que integraron la comisión del Cruz San Martín allá por el año 82, por ahí, Raúl Barrio, el profesor Raúl Héctor Barrio, fue el presidente y junto con él estuvo el amigo Fernández Corda como vicepresidente y más... Héctor Celiano, el papá de Héctor y de Miguel estuvo como vicepresidente, después, bueno, estuvo su señora, todo un grupo importante de San Martíniano que lograron unirse y apoyaron la candidatura de presidente del profesor Raúl Héctor Barrio. Así que nosotros los que estábamos trabajando con él y que teníamos mucha afinidad con él en la escuela normal y otros chicos del colegio, en fin, otros jóvenes, nos sumamos todo a ese equipo de San Martínianos, integrando la comisión en distintas áreas, en deporte, en juventud, en cultura, y pudimos traerlo, como yo te comentaba recién, no recuerdo el año exacto, pero si alguna persona que está escuchando o viendo el programa nos va a poder dar, iluminar, Luisa Romero tiene fotos de esa época, y la otra vez en Facebook estábamos compartiendo con ella una de las fotos de ese gran festival que fue presentación de los Imaguareas acá en esquina, con un telón que estuvo encabezado solamente por músicos locales, todos los músicos locales de aquella época, muy conocidos, muy respetados nuestros músicos, tuvieron la posibilidad de tocar uno, dos o tres temas, y el cierre, el broche de oro, fue la presencia de los Imaguareas, una noche, una noche inolvidable en el Cruz San Martín, bueno, en defensa, esto en defensa de nuestra música, de nuestro... ¿Y esa vez fue la primera vez de los Imaguareas en esquina? Yo tengo casi la certeza que fue una de las primeras veces de los Imaguareas en esquina, o sea, en un festival tan multitudinario como fue eso, casi con seguridad que fue la primera vez, no quiero pecar de, y a lo mejor me estoy olvidando, a lo mejor pudieron haber estado antes en algún festival de la sandía, porque no te olvides que también en esa época los festivales de la sandía eran fiestas donde concurrían... Tenían tres noches. ...donde concurrían músicos de una valía, de un renombre, realmente... Por solo decirlo, pude estar presente en un festival de la sandía donde estuvo Horacio Guaraní, o sea, por decir uno, de los tantos, de los tantos que estuvieron, o sea que, este, a lo mejor en este derrotero, a lo mejor los Imaguareas pudieron haber estado compartiendo escenario con otros músicos, con otros valores, y en esquina, pero de forma individual, un recital exclusivamente de ellos, con músicos locales, y solamente locales, un recital exclusivamente de los Imaguareas, casi con seguridad, que fue el primero que ellos estuvieron acá en esquina, allá por el año 82, 83, acá en el cruz de San Martín. Estás recordando Horacio Guaraní, yo tengo una anécdota muy linda, nosotros cuando teníamos el comedor por el trabajo de papá, nosotros almorzamos a las 4 de la tarde, y donde hoy, bueno, todo es asfalto, todo lo que vemos, la calle, este, donde está el barrio, era todo camping, digamos, y había banquina, y por la banquina pasaron los tucutucu, como si nada, caminando, con su vestimenta gauchesca, pasaron, y nosotros no podíamos creer que eran los tucutucu que estaban pasando, cosa que hoy, con los teléfonos, todo eso, este, ya, digamos que trasciende, pero a su vez también, ellos ahora van buscando más privacidad, pero te quiero decir, con la tranquilidad que tenía esquina, paseaban por esquina, como si nada. Sí, sí, realmente, realmente fue así, bueno, éramos una ciudad mucho más chica, este, no había los medios tecnológicos que hay ahora, porque, a lo mejor, eso, si teníamos los medios tecnológicos, hubiese estado registrado en fotos, en televisión, en todo lo demás, pero, en esa época, no era, hasta tener una cámara fotográfica, no era, no era, no era muy común, este, así que, realmente, lo que, lo que fue nuestra vida cuando jóvenes, acá en esquina, fue, en mi caso, fue, algo, algo muy lindo, algo maravilloso, pudimos disfrutar, pudimos disfrutar mucho, después, por ejemplo, en el Club San Martín, se hicieron, este, uno de los primeros bailes, o sea, después de mucho tiempo, porque, seguramente, antes se hacían, mi madre, me contaban, mis tíos, me contaban, que antes se juntaban, y se, en los distintos clubes que había, en los bailes de fin de año, esas cosas, bueno, nosotros, en aquella época, pusimos muy de moda la, la discoteca, Hola, ¿qué tal?, de, ah, me acuerdo que venía, sí, 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 de, de los chicos de Concordia, de Magno Ibáñez, no me acuerdo el nombre del otro, del otro chico, este, y, y, bueno, hicimos con ellos, una cantidad de, de, de bailes en el Club San Martín, y, fundamentalmente, los más famosos que se hicieron, y los más numerosos, y los más grandes, fueron en, eh, del 31 de diciembre, este, así que, eh, y todo lo organizábamos, los jóvenes, o sea, los jóvenes lo, lo organizábamos, teníamos, por supuesto, los, los mayores que nos acompañaban, que nos ayudaban, que controlaban, y que, por supuesto, tenían que estampar la firma de lo que, de los contratos que firmábamos, este, estuvimos muy cerca, muy cerca, llegamos a hacer una preventa, inclusive de la, este, de, de, de entrada para, este, para, recorrimos todos los colegios, o sea, el colegio, la buena normal, este, la técnica, y demás, buscando la posibilidad de traerlo en esa época, te estoy hablando, ya, por el 82, por ahí, este, era el mejor momento de piedra, y estuvimos muy cerca, muy cerca de traerlo, y, bueno, uno de los grandes, de las personas grandes que nos asesoraba, y que nos, nos orientaba, este, veía que en el contrato que estábamos por firmar, o que ellos iban a firmar, porque ellos eran los mayores, este, había una cláusula donde, este, por ejemplo, si el escenario, llegado el momento, cuando estábamos por iniciar el recital, si el escenario no le gustaba, o algunas cosas no le gustaban, ellos podían, el, por contrato, ellos podían, este, decir, no, no, esto no está en condiciones, y, y se iban, y nosotros, y, y toda la comunidad que había pagado y comprado su entrada, nos quedábamos como que, este, mirando para cualquier lado, entonces... Claro, aparte, tan esfuerzo para hacer una puesta en escena, hay mucho esfuerzo, buscamos la, buscamos la forma con el representante de Piero, de, de, de acomodar esa parte del contrato, y, bueno, ellos eran muy inflexibles en esa época, aparte era el momento, este, uno de los mejores momentos de Piero, y tenía demanda por todo el país, no era una cosa barata, era una inversión demasiado, realmente, era de muchísima plata en aquella época, y, bueno, no la pudimos traer porque, este, los riesgos eran muy grandes, en cuanto a que, por ejemplo, si, el sonido tenía que ser el sonido de ellos, este, y, si queríamos abaratar un poco los costos, nosotros podíamos poner el escenario, pero el escenario tenía que tener una cantidad de requisitos, o si no, había que optar por el escenario que ellos brindaban, y cada vez las cosas se encarecían mucho más, porque lo que ellos ofrecían, lo que ellos traían, este, no era nada barato. Sí, la verdad que fue una lástima, bueno, pero, pero, se hizo, se hizo el intento, y sobre todo una figura importante como, como Piero, ¿no? Bueno, casi, casi por terminar esto, hace poco hablaba con mi hermano Hugo, y porque papá fue coordinador del festival, cuando era nacional, el Festival de la Sandía, y muchos venían a actuar, a ensayar acá, como los hermanos Delgado, que, dicho sea de paso, hoy vamos a hacerle, este, un recuerdo, porque yo siempre le decía, yo le decía el homenaje en vida a Titino, que se nos fue, casi, casi, silenciosamente, se nos fue, y, pero nos queda su grabación, es una primera voz impresionante. Un gran, un gran, un gran músico, una gran persona, y, bueno, este, una, una pérdida muy grande para el, para todo, para todos los chamameceros, y los que nos gusta la, la buena música, no solamente los chamameceros, sino para todos los que nos gusta la buena música, este, una persona de una valía, este, importantísima, que, que, bueno, por esas cosas de la vida, este, adelantó su viaje a la, a la tierra sin mal. Así es, me permití unos saluditos, dice, saludo a Ángela Arce, de Libertador, muchísimas gracias, hola, soy Ramón Aquino, soy hermano de Cambá, pasamos a Chabame, Puerto Esquina, bueno, ya vamos a estar pasando, por supuesto que tiene que estar el comentario Chabamecero, que nos va a faltar, pero, también, la última parte, que le agradecemos a Luis, que nos está acompañando, este, están mis preguntas, pero siempre hay algo que agregar, pero, también, la parte de, de deporte, la municipalidad, también hay una actividad, hoy, no Luis, nos comentá un poquito. Sí, sí, bueno, nosotros estamos con, estamos realizando, bueno, permanentemente estamos realizando varias actividades, este, como te decía hace un rato, de a poco, es como que, que nos vamos liberando un poco, y estamos volviendo a la, nuestra vida cotidiana, todavía no, no está todo liberado, y todavía no, no, no es posible realizar, quizás, todas las cosas que queremos, pero, hoy, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar acá, en, este, muy cerca, acá, de la, de la radio, por la continuación de la calle, de la calle Roca, en un espacio público, donde tenemos una, hay una canchita de fútbol, ahí la dirección de deporte, va a estar realizando un agazaco para los chicos, este, esto va a ser a partir de las 3 de la tarde, así que, bueno, este, están invitados, seguramente, todo el barrio está informado, porque, los chicos estuvieron avisando, invitando, para, para esta, esta reunión de, de, organizada por la municipalidad, y, por supuesto, por la dirección de deporte, que es un área que depende de nosotros, que, que están trabajando, y que van a brindar este agazaco para los chicos, ahí, del barrio. Bueno, la verdad que es un lindo para que aprovechen, aparte, el día se mejoró, porque hubo un chaparroncito hoy temprano, y, bueno, se, se afirmó el día, que también estaba un poquito dudoso el día. Sí, sí, hoy a la mañana parece que estábamos, que estábamos en la duda, pero, bueno, ahora, ahora estamos, este, disfrutando ya de un, de un pleno día de, de sol, y, eh, a disfrutar el domingo, disfrutar de la vida, yo siempre, uno de mis dichos es, disfrutemos de la vida, que de eso se trata. Así es. Una preguntita, vamos a dejar ahí como un disparador, el intendente, el profesor Hugo Anel Benítez, se postula para intendente nuevo, ¿cómo, cómo el tema ese? No, no, está confirmado. Está confirmado. Está confirmado por nuestro espacio, el intendente Hugo Benítez, este, Hugo, como, como, como yo le digo, este, ya está propuesto por nuestro espacio para, este, para las próximas elecciones, para el 14 de noviembre, como, este, en busca de su reelección. Claro. O sea, nosotros ya, esto ya lo tenemos definido, y ya, también con la, con las fuerzas que, con los socios políticos, con la, con la persona, con los distintos grupos políticos que están trabajando, y que están, este, ayudándonos en la, en el municipio, en lo, en lo que estamos haciendo, que realmente son, este, personas de, de distintos sectores, este, no hace falta que los nombres, porque todos nos conocemos acá en esquina, este, y ya hemos definido con ellos que el candidato es Hugo, y que, bueno, nos faltaría, seguramente, ahora, después de las elecciones provinciales, después del 29, nosotros vamos a empezar a trabajar y empezar a, y empezar a coordinar la, 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 la actividad que, que nos va a demandar la, la elección de, de intendente. Por el momento estamos muy abocados en lo que yo te comentaba hoy, que son las elecciones del día 29, este, pero para el 14 de noviembre, ya está, nosotros lo tenemos definido, no hay ninguna duda. De todas formas, yo te comprometo ya públicamente, para que no sea la primera y última vez, para después, cuando pasen las elecciones de este 29, para que nos vaya comentando también cómo se va, cómo se va, este, desarrollando todo esto, porque se va a venir también esa, esa campaña para la, la parte municipal, este, así que después te vamos a invitar también para que nos comente ya con, con más detalle, para, seguramente va a estar la, la, la fórmula completa ya para, para toda esta, lo, lo que se va a venir a nivel municipal, digamos, ¿no?, que va a ser en, en octubre, ¿no? No, el 14 de noviembre. 14 de noviembre, 14 de noviembre. Sí, Jaime, con mucho gusto, por supuesto, que siempre vamos a estar agradecidos a los, a los medios que nos, que nos abren la puerta para poder comentar nuestras ideas y nuestras ganas de, de seguir siempre trabajando por una, por una esquina mejor. Ayer, ayer decía Hugo de que, este, y lo viene, él lo viene diciendo hace mucho tiempo y nosotros venimos con esa misma premisa, puesto que trabajamos, trabajamos en equipo y somos un equipo que, que buscamos permanentemente mejorar, mejorar todo, todo lo que nos pasa en la esquina. Este, él decía, trabajemos, trabajemos para todo, nosotros trabajamos para, para la comunidad de esquina en general, eh, no trabajamos solamente para, para nuestro sector político o para el sector político que nos apoyó en las elecciones, o para todas las personas que, que, que emitieron su voto a favor de, a favor de Hugo, eh, en la, en las últimas elecciones hace tres años cuando él fue electo intendente. Nosotros trabajamos para todos los esquinenses, por supuesto, que, y somos conscientes que, que, que nos equivocamos, como todos nos equivocamos, eh, lo más importante, y creo que es una fortaleza que tenemos, es que cuando algo hacemos mal y nos equivocamos y los vecinos nos hacen ver, la comunidad nos hace notar que por ahí nos equivocamos en algo, tenemos, eh, inmediatamente, eh, la actitud de, de corregir el error, de, si elegimos un cambio, un rumbo equivocado de, 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 de cambiarlo, este, nos parece que es de, de personas de bien, entender y reconocer cuando uno se equivoca y si uno hace mal, hace mal algo y perjudica a alguien, eh, pedir las disculpas del caso porque así tiene que ser. Pero siempre, eh, nuestra, nuestro trabajo y nuestra actitud es, eh, buscando, buscando lo mejor para esquina, buscando la unidad de las, de los esquinenses, eh, no, no estamos en la confrontación por la confrontación misma, este, creemos que los tiempos electorales deben ser, deben ser cortos, nosotros veníamos diciendo que, este, eh, las leyes y las normas dicen que, que, que 30 días de campaña son más que suficientes, este, vivimos en un, en un mundo distinto, en una ciudad distinta, en una provincia distinta, donde las redes sociales, los medios de comunicación, este, hacen mucho más fácil todo, no hay una casa en el, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, que, que, que no tenga uno o dos celulares, que esos celulares no estén conectados, eh, a internet, que no tengan acceso a las redes sociales, o sea que, la comunidad, la, la comunidad de, de nuestro municipio, en un 90% o más, está informada, sabe lo que pasa, eh, sabe quiénes son los candidatos, eh, saben a qué proyectos políticos pertenecen, eh, saben quiénes son los que trabajan por solucionarles los problemas, eh, saben quiénes les mienten, quiénes no les mienten, o sea que, vivimos un mundo distinto, muy distinto de lo que, de lo que era, eh, esto hace, hace, hace mucho tiempo atrás, este, tenemos que siempre buscar y trabajar por, nosotros, por lo mejor para esquina, podemos cometer errores, seguramente cometemos errores, este, no nos consideramos y no somos dueños de la verdad, este, tenemos nuestra mirada de las cosas, este, y, y si hay algún proyecto mejor, por supuesto que, eh, siempre, eh, no importa quién lo traiga, siempre elegimos el mejor camino, el mejor camino para, para brindarle a nuestro pueblo, eh, lo mejor, que, que eso es lo que se merece. Entonces, ¿le costó mucho a usted esto de la pandemia? Cambió, cambió bastante, ¿no? Esto que nadie, nadie no nos esperamos, ¿no? Sí, nosotros, nos cambió, nos cambió totalmente, nos cambió todas las actividades que veníamos realizando, la presencia que teníamos con la dirección de deporte en todos los barrios, trabajando en la canchita de fútbol, llevando el deporte, eh, a la cercanía, a, a, a nuestros potreritos, llevando, este, no solamente el fútbol, llevando el deporte, profesores de gimnasia, nosotros, fíjate vos que nosotros trabajamos con, buscamos estar, este, colaborando en Malvinas con un profesor de educación física que, eh, que aporta a la municipalidad para las distintas escuelas, este, le ofrecimos este mismo servicio a la escuela de, a la escuela de cuchillas, y en fin, buscamos permanentemente estar presente, eh, eh, con, con todas las actividades, en las actividades religiosas, por ejemplo, yo que soy muy, eh, partícipe de todas las, de todas las actividades en los distintos barrios, de todas las celebraciones religiosas, desde que comenzó la pandemia no he participado, eh, no he participado en, en ninguna, este, o sea, no me, no me, no me vieron, este, porque, bueno, eh, tenemos que cuidarnos y los que estamos en este, en este lugar tan expuestos, tenemos que, que cuidarnos más y dar el ejemplo con más, este, con más, este, digamos, con más vemencia, este, así que, eh, eh, nos cambió mucho, ¿no? Eh, nosotros, eh, fíjate vos que con la Feria del Libro que hicimos la primera Feria del Libro, eh, nosotros con la Dirección de Cultura pretendíamos, este, llegar en ese tercer año con, con todas las actividades que se realizan en el Centro Cultural, llegar con esos talleres y con esas actividades a los distintos barrios, puesto que lo que pretendemos es fortalecer la cultura que, que, que en los barrios, municipios, pueda estar presente con los, con los profesores que enseñan acordeón, que enseñan guitarra, con los profesores que enseñan danza, para que no todo esté concentrado solamente en el Centro Cultural. llegar, este, con, con esa actividad, y bueno, la pandemia nos impidió todo esto, impidió que se realice hasta en el Centro Cultural, ahora recién estamos volviendo a las actividades en el Centro Cultural, así que, este, nos, nos cambió todas las reglas del pueblo, pero dentro de todos, este, fuimos trabajando, nos fuimos adaptando, eh, fuimos prestando los servicios, eh, al principio se nos hacía muy difícil, este, este, había que trabajar con, con los grupos en un 50% en un turno, otro 50% en otra semana, es decir, eh, tuvimos que reorganizar todo para que, eh, el municipio siga prestando el servicio que, 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 que no, que no corresponde y al cual estamos obligados a, a brindar. Este, este, seguramente en algún momento tuvimos alguna falla, en algún, en algún momento tuvimos alguna dificultad, eh, con arreglo de calle, con recolección de basura, con recolección de rama, este, eh, tuvimos dificultades porque a veces los grupos enteros estaban, eh, o contagiados o aislados. Claro, claro. ...historiamente por ser contacto de estrecho, entonces eso, este, disminuía la posibilidad de, 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 de prestar el servicio, eh, realmente la pandemia nos afectó, nos afectó muy grande, este, en todo, pero dentro de las posibilidades... Pero también como político va a ser una experiencia, aunque, digamos, no, no buena, no esperada, pero de alguna forma es una experiencia de, de saber cómo manejarse, cómo, cómo poner el protocolo, que también es algo que va a quedar como experiencia, ¿no? Sí, nosotros lo que vimos es que, eh, lo que vimos, este, y no solamente en la pandemia, la pandemia lo puso, eh, mucho más de manifiesto, lo que vimos es la voluntad de las distintas instituciones, de las distintas asociaciones, de las distintas fuerzas vivas que tiene la comunidad esquina, este, de que cuando hay una necesidad podemos trabajar todos juntos. Nosotros eso, eh, lo hemos visto, lo hemos demostrado, eh, hemos trabajado en, en varios proyectos codo a codo con el hospital, que no, que no pertenece a nuestro signo político, porque pertenece a la, pertenece a la provincia, pero sin embargo pudimos coordinar, hicimos muchos cursos en conjunto con ellos, íbamos a hacer un curso, eh, extraordinario, de, con la Fundación Forteza Rey, acerca de las debilidades que tenemos en nuestro sistema de salud, tanto municipal como, eh, provincial, que sería el hospital en este caso, este, realmente, eh, íbamos a estar buscando soluciones para una problemática muy, muy grave que tenemos acá en nuestro pueblo, pero la pandemia nos partió a medio, este, pero, ah, volviendo a lo, a lo más importante, eh, cuando precisamos estar juntos, eh, distintos sectores que por ahí no pertenecemos al mismo espacio, porque, pues, no, no pertenecemos al, eh, digamos, al municipio en sí, por ejemplo, volver a un bombero voluntario, eh, policía, prefectura, cuando convocamos a la gendarmería estuvo, cuando convocamos al ejército estuvo, eh, el hospital, es decir, eh, docentes, directores, eh, lo que, las personas de, las personas de bien y que quieren una esquina mejor, eh, no se fijan en las banderías, eh, y trabajan, eh, cuando son convocados, trabajan para, eh, para lograr lo mejor para esquina y para solucionar los problemas que tenemos. Este, eso siempre hay que valorar y hay que, hay que rescatar porque, porque es así. Nosotros tuvimos, eh, mucho, perdimos mucho tiempo a veces, este, en, en la, en las peleas inútiles, estériles de, del, del, del grupo, de un, de un intendente municipal, porque no era del grupo político que estaba, que estaba manejando o que, o de las autoridades que eran, que eran, que estaban dirigiendo el hospital. Esas peleas políticas, partidarias, este, hacen mucho mal. Hicieron mucho mal, este, a nuestro pueblo durante muchísimos años. Nosotros desde que llegamos, Hugo se propuso, eh, dio instrucciones a todo el gabinete, en este caso, concretamente a mí, que soy el secretario coordinador de todo el gabinete, este, acá nosotros tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar por esquina. Y así lo hicimos, este, eh, hablamos con, con las autoridades del hospital, en todos los problemas que tuvimos, siempre fuimos escuchados y también, por supuesto, que cuando ellos nos plantearon alguna cuestión, también nosotros siempre escuchamos, este, porque así, de esa forma tiene que ser. Este, el municipio venía con un quiebre en la relación con el hospital, este, hablo de gestiones anteriores, eh, nosotros la recompusimos totalmente. Venía con un quiebre en la relación con los bomberos voluntarios, nosotros la recompusimos totalmente. Este, porque somos todo de esquina, somos todo de esquina, y tenemos que, y tenemos que buscar lo mejor para esquina. Este, eh, por ahí a lo mejor en algunas oportunidades, este, eh, se nos criticó desde, desde la liga de fútbol, o de la liga de basque, eh, que, a ver que, que el municipio no, eh, no colaboraba con tanto, este, lo que, lo que ocurre es que nosotros tenemos que, los recursos, que son los recursos los equinenses, los tenemos que, eh, los tenemos que repartir, los tenemos que, digamos, que graduar, este, en base, eh, a los, a los que más necesitan, y a los que, a los que menos recursos tienen. Este, no es que no querramos colaborar con los clubes que tienen basque, o con los clubes que hacen fútbol, o con, o con, o con lo que, o con las personas que están en la comisión de, eh, en el negocio del fútbol 5, o del fútbol de salón. O sea, no es que no querramos colaborar. Colaboramos en la, en la medida de, de los recursos que tenemos, pero nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo y el esfuerzo del municipio, la plata de los equinenses, la tenemos que volcar en, 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 en los barrios, donde, donde por ahí no hay recursos, donde los chicos no tienen una pelota, donde no hay una, donde no hay una, eh, un arco con una, este, con una, eh, con una red, es decir, este, y bueno, todo eso es lo que nosotros pretendíamos y pretendemos mejorar, se nos vio interrumpido por el tema de la pandemia, porque también tenemos que buscar los lugares donde hacerlo. Eh, hicimos un gran esfuerzo, este, esto lo digo porque a lo mejor están escuchando, este, ahí los vecinos del barrio San Cayetano, hicimos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para tener la plaza en condiciones, para iluminarla, para mejorarla, este, y de repente a veces nosotros mismos disponemos de que se retiran, de que se retiran los arcos que están en, que, que, que nosotros colocamos en su momento, y a veces los vecinos me llaman por teléfono y me reclaman, airadamente, o por Facebook me reclaman, me dice, ¿cómo puede ser? ¿Usted con el intendente fue el que trajo las pelotas, el que trajo los arcos? Sí, pero llevamos eso para el servicio para los chicos, para los chicos de 6, 7, 8, 10 años, para que puedan jugar en una canchita en la plaza, hacerle un espacio, buscarle un espacio en la, en la plaza, porque es una plaza, este, para ellos, para los chicos, pero resulta ser que van, los chicos más grandes, los jóvenes ya de 16, 17, 18 años, que tienen más fuerza, que son, este, y por ahí, este, sin querer, yo no digo que lo hacen queriendo, involuntariamente, una patada y la pelota de fútbol termina en el globo protector del foco, ¿me entendés? Tenemos en este momento creo que son 4 o 5 globos protectores, que eso, para proteger la iluminación de la plaza, que están rotos y que se rompen, eso ya nos genera un costo, ¿por qué? Porque la canchita de fútbol, que es para los chicos, para los niños, está siendo utilizada por lo más grande, por lo, yo no digo que lo más grande tenga que jugar al fútbol, pero tenemos que reunirnos con ellos, como yo les digo a ellos, y buscar un espacio, buscar un espacio donde podamos hacer una canchita, donde podamos hacer un potrero, que le sirva para lo más grande, y que no estemos entorpeciendo la vida de los vecinos, o rompiendo las pocas cosas que podemos ir colocando en las plazas de cada uno de nuestros barrios. Claro, hay veces que por ahí, como vos decís, se rompe, bueno, sin querer, pero también pasa, y yo a veces me pregunto, digo, cuando rompen los focos intencionalmente, y un foco, banco, banco, la plaza, a lo mejor quieren perjudicar al intendente o a la gestión, pero se perjudican solo, porque eso es de todos los contribuyentes, y es un daño que se hace, y no sé qué, no es ningún beneficio, no, 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 esos daños que se hacen, porque pagamos todo, por un, no, 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 no quiero defender alguna palabra, pero por un descocado de gamo, pagamos todo ese plato roto. Sí, siempre tenemos, siempre tenemos personas o vecinos, miembros de nuestra comunidad que creen que haciéndole un daño a las cosas que son del pueblo, a las cosas que son públicas, se daña al intendente, o se daña al secretario general, o se daña a la gestión. No se daña, o sea, lo que se daña es al pueblo de Quina, porque las cosas son de todos nosotros, son de todos los esquinenses, son lo que, los recursos que hay invertidos en una plaza, este, sirven para que puedan jugar y disfrutar los hijos y los vecinos de ese barrio, este, estamos hablando de los chicos que son los que, los que necesitan y los que se merecen estar disfrutando de juegos y esas cosas. Una hamaca está pensada para un chico de 6, de 7, de 8, de 10 años, este, no está mal que un chico de 16 o 18, una chica de 16 o 18, se quiera, se quiera hamacar, pero a lo mejor ese juego no está para el peso de eso, de esa persona, este, y entonces se genera la rotura que después el Estado tiene que, a veces llegamos tarde, demoramos en arreglarle la hamaca, demoramos en arreglarle el subivaca, y los chicos que son los que tienen que disfrutar de estas cosas, se quedan por un mes o por 40 días, este, no porque tengamos mala voluntad, sino porque no nos alcanza el tiempo material y humano, el recurso humano, para estar arreglando todos los días y todas las semanas las juegos que se rompen. Cuando algún desaprensivo con una onda nos rompe los focos de la iluminación, del alumbrado público, no está perjudicando al intendente o a todo el equipo que trabajamos con él, está perjudicando al barrio, este, y a veces, a veces los vecinos me dicen, sí, pero son gente que no son de nuestro barrio, pero con más razón, si no son de tu barrio, córrelo, es decir, me está arruinando el alumbrado que disfrutamos nosotros de nuestro barrio, este, o sea, tenemos que ser, entre todos, ser solidarios y entre todos buscar lo mejor para esquina, es posible, es posible, porque nosotros, por ejemplo, a veces iluminamos todo un barrio, no hace mucho iluminamos todo un barrio, por ejemplo, en el caso hablando del Bicentenario, este, pero después ya nos encontramos que al segundo día o tercer día ya los vecinos nos están volviendo a reclamar, el foco acá ya tenemos otra vez, en la plaza rompieron los focos, se robaron, en algunos casos nos ocurre que se roban los focos. Y aparte son caros tampoco, no es que vale monedito tampoco. No, son recursos caros, un foco aproximadamente, están en el orden de aproximadamente mil pesos, este, nos está costando reponer, reponer cada foco, los focos comunes que están colocados en los distintos lugares. No estamos hablando de las leds, estas que estamos poniendo ahora, porque estas leds son carísimas, el espíritu del Intendente y las ganas del Intendente y lo que nosotros estamos proyectando a futuro, que en un futuro podamos ir reemplazando toda la luminaria de toda la ciudad de Quina con, este, con luminarias LED. Por el momento es imposible, pero estamos haciendo y estamos reemplazando bastante. Este, estamos trabajando para mejorar, porque esa también era una carencia muy grande que tenía nuestra comunidad. La iluminación, este, la iluminación hace que Quina se vea mejor y fundamentalmente mejora la, mejora la seguridad en toda la ciudad y en todos nuestros barrios. Estamos trabajando mucho en eso, pero no, la inversión económica que nos, que nos demanda al municipio es muy grande. Este, y lamentablemente los vecinos, por ejemplo, hacen un aporte importantísimo, este, pero está a través de la boleta de la ADP, y la ADP, que pertenece al gobierno provincial, no nos deposita ni un centavo de esa plata que los vecinos aportan como anulado público, ningún centavo, ni 0,01, nada. 0,00 es lo que la municipalidad de Quina recibe por mes de la empresa ADP, y que pertenece al gobierno provincial. Entonces, ahí tenemos una carencia. Pero esto está firmado por convenio, o sea, hace un tiempo, atrás, otras gestiones del municipio, para mejorar los recursos y la recaudación de lo que sea el alumbrado público, firmó un convenio, que es un convenio interesante. Pero es un convenio interesante en tanto y en cuanto la empresa recaudadora, la que recauda esa plata por alumbrado público, nos deposita en nuestras cuentas para que nosotros podamos utilizar ese dinero, que es dinero de los esquinenses, en el reemplazo de luminaria, en ir extendiendo la red de alumbrado público, porque para eso es y para eso debe estar. Lamentablemente, en nuestro caso, esos recursos no nos llegan, no nos llegan por parte de la empresa, por parte del gobierno provincial, se quedan ellos con esa plata y nosotros, el municipio, tiene que estar invirtiendo recursos de los esquinenses, sacando recursos de otras áreas, por ejemplo, sacando recursos que pueden ir a deporte, que pueden ir a cultura, que pueden ir a acción social. Es decir, recursos de otras áreas, los contadores tienen que manotear en el presupuesto recursos de otras áreas y destinar esos recursos para mantener el alumbrado público. Cuando, por ley y por norma, los recursos para el alumbrado público, está el dinero, en los aportes de los esquinenses, en cada boleta que se paga del consumo mensual de energía que hacemos. Lamentablemente, ese recurso no está. Eso es uno de los motivos, uno de los tantos motivos por los cuales nosotros le pedimos a nuestra comunidad que el 29 vote por Fabián Río, vote por Martín Barrio Nuevo, que esas personas, esas dos personas, si son gobernadores y vicegobernadores de la provincia, nos van a devolver esa plata para los esquinenses para que nosotros, con mayor rapidez, podamos mejorar y podamos hacer lo que falta hacer en todo lo que es alumbrado público en nuestra comunidad. Así es. También tengo entendido que ahora también el director de museo, lo que fue el viejo Club Social, ¿no? Va a ser refaccionado una parte, ¿no? Bueno, está totalmente, estamos trabajando totalmente, no te olvides que eso, a través de una ordenanza, hace un año o dos años más aproximadamente, no tengo la fecha exacta, el municipio, el Consejo Liberante, a propuesta del municipio, se decidió la expropiación de ese miembro. Sí, sí, sí. Porque distintos problemas litigios que venían sucediendo, entonces el municipio lo declaró de utilidad pública y decidió la expropiación. Por eso estamos trabajando, y bueno, es un local, una instalación que perteneció, en el último tiempo perteneció al Club Social, pero a su vez fue la casa familiar de un importante militar de esquina que tuvo un protagonismo importante en la vida de la República Argentina y que es esquinense y que esa era su casa familiar. Así que recuperamos dos cosas, recuperamos la casa familiar de este esquinense brillante como militar que vivía en ese lugar, que esa era su casa familiar, que después se convirtió en el Club Social. O sea, también recuperamos a su vez todo lo que fue el Club Social que también para nuestra época de jóvenes marcó una, digamos, una época de muchísimos recuerdos. Claro, porque según me contaban era un lugar de gala, la gente se iba de... Claro, con anterioridad, muchos, muchos años atrás, el Club Social siempre fue un lugar de las mejores galas, los mejores encuentros que seguramente se realizaron hace muchísimos años en el Club Social. En nuestra época, ya por el año 80, 81, 82, yo se pronuncié en el 82, nosotros con las autoridades que estaban del Club Social, que estaban administrando el club, hemos logrado que ellos nos autoricen a utilizar el salón y organizábamos reuniones con discotecas. Traíamos una discoteca, no me acuerdo el nombre de este momento, una discoteca de La Paz, los chicos de La Paz venían, y los ubicábamos... Creo que estaba el Gato Olivera, ¿no? No, no era... O el Gato Olivera de Goya, creo. Era otra discoteca de La Paz. No tengo presente el nombre en este momento, pero nosotros la hemos traído muchísimas veces. Realizamos fiestas de baile de los estudiantes, despedida de promoción, es decir, ubicábamos la discoteca en uno de los balcones, en el entrepiso que tiene el club, y nos quedaba todo el club, todo el salón para disfrutarlo. Todo eso ahora está siendo remodelado. Se amplió el salón, va a tener, creo que cuatro o cinco metros más, va a ser más grande, baños nuevos, se cambió todo el techo, ya en un 70%. Lo que falta también se va a cambiar. Realmente va a funcionar el museo Armando Martínez Rolón, como ya venía funcionando, pero a su vez va a ser un espacio de gran valía para todos los esquinenses, puesto que va a ser un museo, digamos, dinámico, que cuando necesitemos ocupar el salón se va a poder movilizar todo el museo y el salón se va a poder utilizar para conferencias, para presentaciones. O sea que realmente el proyecto es un proyecto maravilloso y lo estamos pudiendo concretar, lo estamos pudiendo concretar con recursos de los esquinenses. O sea que ese lugar va a llevar el nombre de museo, digamos. Sí, eso va a ser el museo Armando Martínez Rolón, como venía siendo. Exactamente. Nosotros llegamos, ya funcionaba ahí el museo Armando Martínez Rolón, solamente que el estado del edificio hizo de que las autoridades de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas, decidan, juntamente con el director de Cultura, de que no era conveniente, no era saludable que esa instalación estén abiertas porque había muchísimos riesgos. Los baños estaban en muy mal estado, todo el edificio en general estaba en mal estado, así que, bueno. ¿Es un edificio de 100 años o tiene más? No, no quisiera decir... Pero aproximadamente... La voy a dar, seguramente. Pero aproximadamente... Es un edificio protegido de muchísimos años, que está... todas las modificaciones que se hicieron, todas las mejoras que se hicieron, se hicieron respetando toda la construcción que había a nivel interno, y bueno, por supuesto que toda la bachada se va a respetar todo lo que es el edificio entero y se va a mejorar y se va a restaurar a las nuevas. Pero va a ser algo maravilloso tener ese edificio en buenas condiciones en muy poco tiempo, porque está previsto que no muy lejos, a ver, estamos entrando en septiembre, yo creo que para agosto, fines de agosto o mediados de octubre, esa obra va a estar terminada y ese edificio va a ser inaugurado por el Internet Municipal, recuperando para los esquinenses un museo y todo un edificio que es realmente patrimonio de esquina. Así es. Bueno, ya en la parte final, el otro domingo hay elecciones para el Gobernador, así que el otro domingo va a ser ya otro, a lo mejor otro ánimo, pero como un ciudadano para todo va a ser importante, porque vamos a emitir el voto. No sé cómo viene la parte de la veda, ¿cuándo ya comienza a regir la veda? Bueno, la veda va a estar a partir del día jueves. A partir del día jueves, sí. Va a ser muy alto el trabajo que vamos a realizar este próximo domingo, puesto que vamos a tener que manejarnos con todos los protocolos que la Junta Electoral determinó para el tema de pandemia. Estamos incluyendo a nuestros fiscales, la Junta Electoral se encarga de capacitar e incluir a los presidentes de mesa. Nosotros, la fuerza política, tenemos que hacer con los fiscales, que aportamos para ese comicio. Y es decir, todo va a ser distinto, todo va a ser, va a haber un cambio muy grande. Nosotros, desde nuestro espacio político, vamos a aportar con mucha sensatez y vamos a cumplir todos los protocolos que están emanados por las autoridades electorales. No pretendemos que ese día estemos discutiendo por pavadas, porque hay personas que les gusta discutir y que les gusta plantear cuestiones y generar revuelos y discusiones y corridas dentro de las escuelas. Nuestro espíritu no es ese. Nuestro espíritu es buscar la concordia, buscar la tranquilidad, buscar la serenidad. Estamos diciendo a los compoblanos de esquina, a nuestros conciudadanos, que con barbijo, con un atomizador de alcohol o con alcohol en gel, que vengamos a sufragar, que mantengamos la distancia, la policía, que va a estar custodiando el comicio, la que va a estar encargada de que adentro de la escuela y afuera de la escuela se cumplan la distancia, como mínimo dos metros de distancia entre cada elector, porque el movimiento de personas va a ser un movimiento muy grande. Si no los cuidamos, y si no los cuidamos, puede ser un día que a los próximos días, a los cinco días o a los siete días, nos va a generar un dolor de cabeza sanitario muy grande. O sea que depende de nosotros que lo que tomemos este día con una gran responsabilidad, nosotros desde un principio dijimos que no era conveniente votar en agosto, que las elecciones se podían postergar, se podían trasladar en el tiempo para votar cuando no estemos en pleno invierno o en un momento complicado de la pandemia, pero bueno, las autoridades que nos gobiernan decidieron que había que votar en agosto, nosotros planteamos a las autoridades, les dijimos que no era necesario votar en agosto, hemos presentado un recurso en la provincia para no votar en agosto, nos rechazaron, fuimos a la justicia, la justicia de Corrientes también rechazó, o sea que es evidente que al gobierno provincial y a la justicia nos le interesa mucho la salud de la gente y decidieron que votemos ahora el 29 de agosto. Entonces, por supuesto que nosotros estamos peleando por la conducción de la provincia, estamos peleando por tener un gobierno que sea distinto, un gobierno que sea transformador, entonces también estamos dentro de lo que consideramos prudente en este último tiempo, los últimos 20 días, que son 30 días que son lo que está autorizado para la campaña nacional, estamos realizando la campaña por nuestros candidatos. En ese marco es que ayer hicimos el lanzamiento, buscando el cumplimiento de todos los protocolos, buscando hacer lo mejor posible, cometer los mínimos errores, que a veces cuando se le duren tantas personas es difícil, pero si uno permanentemente está luchando y legando y diciéndole, miren que estamos en pandemia, digamos hagamos esto, se pueden hacer las cosas bien. Claro, tiene que ver la conciencia porque antes la gente, además de su compromiso ciudadano, como no era pandemia, aprovechaba, si era la normal en la plaza 9 de julio, llevaba su mate, se quedaba o uno terminaba de sufragar y ya se quedaban a conversar, eso se tiene que evitar todo. No, eso no se va a poder realizar, eso no se va a poder realizar, cada persona tiene que ir a emitir su voto, no se puede trasladar muchas personas dentro del mismo vehículo, así que toda esa modalidad electoral a la que veníamos acostumbrados no va a pasar, así que nosotros le pedimos a la comunidad, a los conciudadanos, que el día domingo se trasladen, se trasladen, respeten todas las normas de seguridad, de bioseguridad sanitaria, que mantengamos esto que yo decía, llevar barbijo, llevar nuestro rociador de alcohol o el alcohol en gel, mantener la distancia, emitir nuestro voto y tenemos que volver a nuestra casa. Eso es lo que tenemos que hacer. No va a estar permitido la reunión de personas, esto es una responsabilidad cívica que la tenemos que afrontar de manera distinta y bueno, en ese marco nosotros estamos trabajando, proponiendo nuestros candidatos, haciendo llegar por los medios electrónicos, a través de los celulares, a través de la imagen de nuestro voto y estamos repartiendo también, por supuesto, esta última semana vamos a estar repartiendo nuestra boleta, en las visitas, ya lo estamos haciendo, en las visitas casa por casa, cara a cara con los vecinos, nosotros cuando entregamos nuestro voto, golpeamos la casa del vecino, esperamos que nos atiendan y le entregamos la boleta en la mano, no le tiramos la boleta por abajo de la casa, por la red, no, pretendemos que las boletas que repartimos, tener la posibilidad de que el vecino la reciba en la mano y si tiene algo que decir, no que nos diga, si tiene algún reclamo que hacernos, que nos haga el reclamo, si tiene alguna sugerencia que hacernos, que nos haga la sugerencia. Eso está bueno, ¿eh? Nosotros buscamos el cara a cara con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, porque en definitiva, todos los que estamos en la gestión acompañándole a Hugo, somos servidores públicos, somos ciudadanos de esquina, que como yo siempre digo, queremos lo mejor para esquina, pero como somos humanos, somos personas que podemos tener errores y tenemos, y seguramente muchos, que mejor que estar frente a frente con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conciudadanos y que ellos tengan la posibilidad de decirnos qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que cambiar. Este proceso electoral, a pesar de la pandemia, nos da esa posibilidad y por eso es que buscamos el cara a cara y hacemos de esta manera. Le deseamos a la comunidad de esquina, yo particularmente en el nombre mío, en el nombre del Intendente Municipal, le deseo a la comunidad de esquina que tengamos el domingo una jornada tranquila, que cuidemos todos los protocolos de salud y que emitamos nuestro voto y que volvamos a nuestra casa a esperar el resultado. Otra cosa que le sugerimos, nosotros estamos trabajando mucho en esto, consultar la escuela donde votan. Consultar, no ir a consultar en la escuela, porque ese deambular de una escuela a la otra es lo que tampoco va a estar permitido. O sea, yo votaba siempre en la 620, me voy a la 620, resulta que me voy a la 620 y votan en otra escuela. Entonces tengo que salir de la 620 e irme a otra escuela. No, no, ya tengo que tener el conocimiento exacto de la escuela donde voto antes de salir de mi casa. En esto estamos trabajando. Claro, porque en mi caso, no dice nada de alguno, hay escuelas que van rotando, digamos. A mí me toca otra escuela, por ejemplo. Claro, es que se agregaron tres escuelas. Exacto. Se agregó la escuela del barrio San Antonio, se agregó la escuela acá del barrio Hospital y se agregó la escuela de la primera sección de ejido, Paraje Falletti. La escuela Falletti, como la conocemos todos. Esas tres escuelas se agregaron. Entonces eso lo que generó es un corrimiento en el orden alfabético que teníamos para votar y, por ejemplo, algunas personas que votaban en la 620 ahora votan masculino, por ejemplo, votan en la escuela técnica. Y algunas personas que votaban en la escuela técnica ahora votan en la escuela que está en la proximidad del hospital. Desde el rama femenina hay algunas personas que votaban en la 620 y que ahora van a votar en la escuela del barrio San Antonio. O sea, hubo un corrimiento del alfabeto. En cuanto a la organización de las mesas y la organización de las escuelas. Esto hay que consultarlo para tener la claridad de dónde voy a emitir mi voto ese día. Entonces me levanto y después que tomo el mate, después como quiero organizar mi vida ese día, ir directamente a la escuela que voy a votar con el conocimiento que llego a la escuela, digo voto en la mesa 200 y ya me guían a ese lugar y puedo emitir mi voto y puedo volver a mi casa. Otra de las cosas que vamos a encontrarnos ese día, una cosa que nosotros desde nuestro espacio político venimos pidiendo, no ahora, hace varios años que le venimos pidiendo a este gobierno provincial, no nos olvidemos que esta gente nos gobierna hace más de 20 años, hace más de 22 años que son el mismo grupo político que gobierna la provincia corriente. Nosotros le venimos pidiendo que terminemos con esto de que el ciudadano entre al cuarto oscuro y se encuentre con 50, 60, 70 boletas. ¿Para qué si los candidatos son los mismos? ¿Para qué encontrar 40 boletas que tengan la fórmula Fabián Río, Martín Barrio Nuevo? Y lo único que cambia es el número de boletas, eso se tiene que terminar, eso nosotros le hemos pedido al gobierno provincial, nos rechazó, le hemos pedido a la junta electoral, nos rechazó, le hemos pedido a la justicia, nos rechazó. Es decir, hay personas que nos gobiernan y ejercen el gobierno de los correntinos hace más de 20 años y no quieren mejorar las cosas de los correntinos, no quieren mejorar la salud electoral y la democracia que disfrutamos los correntinos. Eso también hay que tener en cuenta al momento de votar, porque acá lo que tiene que haber el domingo, lo que tendría que haber son dos boletas, una boleta de Fabián Ríos y de Martín Barrio Nuevo y la otra boleta del otro candidato. No hay más, son dos candidatos, o sea, son dos fórmulas, eso es lo que tendría que haber. Nada más que eso, pero lamentablemente las autoridades no quieren eso, no hacen eso, no quieren facilitarle la cosa a los correntinos. No nos quieren ver mejor, quieren que sigamos, entremos al cuarto oscuro y nos encontremos con una nube de boletas por un lado y otra nube de boletas por otro lado, porque ahí ellos están haciendo su negocio, porque ahí le ponen a Juan Pérez y le dicen, Juan Pérez, este número es tu boleta, a ver cuántos votos juntás, que más a esos votos que juntás el gobierno provincial va a ocupar la plata de los correntinos para darte un premio a vos y a tu gente. En vez de estar pensando en mejorar la escuela, en mejorar la sala y con esa plata mejorar que en el hospital tengamos todos los remedios, las personas que vamos al hospital tengamos los remedios que necesitamos. No, esto se hace con premios políticos y esos premios políticos se deciden al día de las elecciones. ¿De qué forma? Con este sistema amañado electoral de tener 40 o 50 boletas con una misma fórmula, pero todo dividido por números. Entonces, vos, Jaime, con tus números sacaste tantos votos, a vos te corresponde esta parte económica de la torta. Y esa parte económica de la torta que le dan a Juan y que le dan a Jaime y que le dan al otro, es plata de los correntinos, es plata de todos los correntinos, plata nuestra, que la invierten mal en favor de unos pocos, en vez de invertirla en las necesidades que tiene nuestro pueblo. Nosotros seguimos un poco más, le vamos a dejar espacio a la música. Te agradezco, Luis, como te decía, después te vamos a invitar de nuevo. La verdad que fue una linda charla, porque más que entrevistas a mí me gusta hacer como charla, que se sientan cómodos el invitado. Así que, lógicamente, como te decía, ya el otro domingo va a ser otro movimiento por estas elecciones. Y, bueno, lo que vos quieras agregar, lo que quieras decirnos... Bueno, fundamentalmente agradecimiento. Agradecimiento a vos, acá a tu señora, por el buen momento que estamos compartiendo, a la radio. Pedirle disculpas a la audiencia porque le robamos bastante tiempo de los chamamés acostumbrados que estamos tiempo en... La audiencia estaba esperando porque lo anunciamos ahí con el Facebook, ya sí que estaba esperando esta nota, esta... Así que, bueno, muy agradecido. Muy agradecido, Jaime, por esta posibilidad de estar acá y siempre, siempre desde el lugar que me toque estar, vamos a estar colaborando, colaborando con vos, colaborando con la radio, puesto que defender nuestra música, defender a las personas que hacen, que nuestra música siga vigente y que podamos sentirnos orgullosos cuando los correntinos o los equinenses que por ahí no están acá disfrutando con nosotros en nuestra tierra y que por distintos motivos tuvieron que irse y están alejados y que se sienten a veces orgullosos cuando escuchan un chamamé, cuando escuchan un puerto de esquina, como hoy te pidieron. Es decir, esa música que te hace que te hace vibrar lo más adentro de la fibra de los correntinos que somos, vas a contar siempre con el apoyo, no solamente el apoyo circunstancial del funcionario que me toco ocupar en este momento por esta gran confianza que necesitó Hugo en mí, sino que siempre vamos a estar, siempre vamos a estar haciendo cosas por nuestro pueblo, por nuestra comunidad. Así que un saludo muy grande a toda la comunidad, a toda la audiencia de tu programa y de la radio y de nuevo, gracias, muchísimas gracias. Le agradezco a vos, bueno, al Intendente Benítez también, a veces por ahí le digo Hugo porque somos como compinches, no conocemos desde mucho, pero por supuesto que respetamos su metidura, vos como Secretario General de Coordinador, él como Intendente y también agradecerle al Director de Cultura, también Mariano Coria porque todos están apoyando y como te decía hoy fuera del aire son casi 30 años de radio cuando no se pasaban, los programas chamamé estaban extinguidos, no se escuchaba, no se difundía nuestros valores y también estaba pensando que el primer programa exclusivo que tiene la municipalidad, por lo menos a nivel radio, así que estamos pensando también en ese aporte, ¿viste? Sí, por supuesto que sí, que ni bien vamos a hacer la consulta necesaria, como vos decís, y si estamos en la presencia de que este es el primer programa chamamécero audiciado por la municipalidad, te vamos a hacer llegar el reconocimiento necesario a través de una resolución declarando el programa de interés municipal como tiene que ser, eso te lo puedo decir ya, que vamos a consultar con Mariano y con todo y si así es y ojalá que así sea, el reconocimiento está muy próximo. Ahí está, bueno, gracias nuevamente, así que estamos a despedir con los chamamé que queda, bueno, gracias también a la gente que participa, que opina también porque son fundamentales, como decía un colega, sin ustedes acá yo no soy nada, así que le debemos a ellos también nuestra presencia, así que como te decía no va a ser ni la primera y última vez, después estamos a hablar nuevamente para que nos acompañe y bueno para que... porque fue una nota también se habló políticamente y se habló de música también, así que fue bastante variada. Gracias Luisito, muchas gracias. Un abrazo. Señor Luis Ojeda, secretario y coordinador general, muchas gracias. Seguimos con música y ya venimos en la continuidad de nuestro origen. Gracias.